¡Hola, hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Buenas tardes. Estamos aquí Empoderando y bueno, tenemos un programa especial en la casa productora de Enfoque Coyote. ¡Eso! Yo soy Laura Reséndiz y mi amiga Gaby. ¡Hola, chicas y chicos súper poderosos! Estoy muy contenta porque tenemos unas invitadas increíbles con una vibra padrísima. Ellas ya habían participado con nosotros en nuestra tercera exporta. Vamos a tener un tema increíble que les va a encantar. Soy Gaby Villegas y ¿cuál es el tema del día de hoy, amiga? Maquillaje, belleza y cómo cuidar tu piel de una manera espectacular. Bueno, pues ahorita comenzamos y aquí volvemos en Empoderando. Y bueno, estamos de vuelta. Vamos a presentar a nuestras amiguitas de Piel Canela. Estamos con Lesslie. ¡Hola, Lesslie! ¡Bienvenida! ¡Con Ale! ¡Y con Natalia! ¡Bienvenida! ¡Muchas gracias! ¡Me encanta su vibra! ¡Me encanta Estas que siempre están contentas y alegres! ¿A poco no? Y esto se siente desde que llegan. ¡Ah! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Es la que hay que tener siempre la mejor actitud. ¡Eso! 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 ¡Con todo! ¡Con todo! ¡Claro! Y aparte que ahorita nos van a dar unos tips para todas... Bueno, todos sabemos que el maquillaje es la base de todo, de todo, de todo, todo para lucir bonitas, elegantes y bueno, frescas, ¿no? Pero cómo... Vamos a mencionar ahorita varios tips que ellas nos van a dar. Cómo comenzar a maquillarnos, cuál es la importancia de utilizar maquillaje, primer, muchas cosas. Y además nos van a presentar también sus productos que, bueno, vienen ahorita con todo. ¡Así es! Y bueno, ellas, como les mencionaba, fueron parte de la tercera expo. Estuvo padrísimo. La verdad es que tienen unos productos increíbles y aparte, como les decía, una vibra genial. Vamos a empezar con el tema, amiga. Bueno, vamos a comenzar con unas preguntas, chicas. ¿Les parece? ¿Están listas? Acerca del maquillaje. Bueno, ¿cuál es la importancia de limpiar la piel antes de maquillarnos? Primero que nada, ¿no? Porque sabemos que, pues, primero tenemos que llevar un proceso en nuestra piel antes de ponernos cualquier maquillaje. ¿Estás de acuerdo? Es correcto. Bueno, principalmente era... ¡Ay, se me fue! ¡Pero ya, ya, ya! Pues, principalmente, el mantener limpia la carita antes de maquillar es precisamente para tener una mejor absorción de todos los demás productos que nos vayamos a aplicar. Gracias. Obviamente, hay algunas excepciones, ¿verdad? Sí. La principal es limpiar la carita para tener una mejor absorción en cuanto a esa skin care y que este no se nos vaya... Bueno, que la piel no vaya a comerse el maquillaje. Ya que si esto sucede, por eso el maquillaje a veces se nos cuartea, o traemos la piel grasa. Hay ciertos factores que, pues, sí, es inevitable, como el calor que estamos pasando ahorita, que es más que uno se eche producto. Sí, terrible. La cara no se puede lidiar con ello. Pero esa es la solución, bueno, no la solución, sino el camino para tener un maquillaje impecable. Es un buen skin care, una buena limpieza de la cara para evitar que nuestra propia piel se coma el producto. Además que, bueno, ahorita que está mencionando de que se coma el producto, también es importante saber que, pues, nuestra piel tiene poros. Entonces, imagínense que ustedes directamente le ponen el maquillaje y eso lo absorbe, ¿no? Como dice, si tienes piel seca, grasa, lo que sea. Entonces, estamos rellenando esos poritos de maquillaje. Así es. Así es. Lejos de que primero tengamos una nutrición en cuestión a lo que son cremitas, ¿no? O sea, es súper importante darnos cuenta o sentirnos, nosotros como mujeres. Es decir, no puedo poner un maquillaje antes de que primero me limpio y me nutro mi piel. ¿Estamos de acuerdo? Es correcto. ¡Ah, sí! ¡La prendí! ¿Y qué otra técnica, chicas, aparte de hacer la limpieza facial? Ah, sí. Es recomendable hacer antes de maquillarse. ¿Y qué productos también? ¿Por qué? ¿Qué tipo de productos podemos utilizar? Por ejemplo, a mí la rutina que me gusta como la hace es Lesslie. Ok. Ella te puede dar la rutina realmente completa. Te parece que le ves tu piel, o sea, vea. Sí. Es súper bella. Realmente, pues, el tener mi piel así puede ser una parte muy importante que a veces se nos llega a olvidar, es la herencia y otra también es la rutina de skincare y la alimentación es fundamental también. Ok. También tomar agua. Y tomar agua. Y tomar agua, muy importante. ¿Y hidratarse? Porque a veces se nos olvida el estar tomando agua. Siempre queremos dejarlo a los productos de que, ay, los productos me van a hacer maravillas en la piel. No es muy fácil. Sí es cierto, pero, pues, uno debe de seguir, pues, pasito a pasito. Ayudarnos a la piel también y no querer que haga sola su magia. Ok. Tenemos que llevar una buena alimentación, hidratarnos, este, y seguir la rutina de skincare. En mi caso uso niacinamida. Ok. Y, este, retinol. Ok. Es la niacinamida. Pratícanos. A ver, mamita. No, 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 no. Porque yo no sé. Sí, pero muchos no lo saben. O no lo saben. ¿Es una vitamina? Es, sí, es, es un compuesto que nuestra piel por sí sola no genera al cien por ciento, sino que esta nos va a ayudar. Yo le recomiendo ponerla durante las noches. Ok. También se puede utilizar durante el día, sin embargo, siento que su mejor funcionamiento es durante la noche para que nos ayude a la regeneración celular y a la regeneración de nuestra propia piel, evitando arrugas, evitando manchas. También las manchas las llega a disminuir la niacinamida, entonces es un... Ok, cheque, lo van a poner. Que yo esté para la niacinamida también se pone en la noche porque si la utilizas en la mañana o en la tarde con el sol, te puede llegar a manchar. Ah. ¿Sí? Ah, ok. Es otro tip. Es igual que el retinol. Tiene lo mismo. Nada más por la vitamina E. Ok. Y la vitamina E. La vitamina E también. No, la vitamina C. Sí, porque la E te la puedes poner a cualquier hora. Sí, a cualquier hora que ya está tomada. Y entonces la C en la noche. Ajá. ¿Por qué es un antioxidante? Sí. Es un antioxidante y en dos como viene precisamente de productos como pueden ser limón y naranja. Sí. No puede llegar a manchar. Ah. Ok. Te estoy aprendiendo mucho. Sí, chicas. Vayan a la calma para tener una piel así como estas hermosas mujeres. Vitamina C noche. Ah. Perfecto. Después de tu serum que te hace. Ajá. Pues aplico cualquier, mi crema de, de carita del día. Ok. Es la que me coloco. Y ya después inicio con mis rutinas de maquillaje. Ok. Ah, pero también no dejes de helada la guasha y todo. Ah, bueno. Ok. A ver, tú échale, date. Porque por qué parte es eso mismo para la absorción, ¿no? Eh, pues realmente, eh, no. Al fin, no. No. A ver, mira. La guasha, yo me lo tomé como que echa la platiquita, ¿no? La guasha, el lavado, ¿a qué? No. Lo que tiene, lo que tiene, es como un masajeador facial. Lo que va a hacer es, eh, ayuda como a marcar las partes de los pómulos, la mandíbula. Reafirma la piel. Este, también ayuda a cerrar poros. Se las dentrifuga, ¿no? Como que, bueno, te hace. Como que hace, eh, realmente se le llama drenado limpático. Ah, ok. Limpático facial. Perfecto. Ya entendí. Entonces, eso se hace con la guasha. Eh, yo tengo unas de cuarzo y las recomiendo 100% de cuarzo. Porque hay algunas que están vendiendo baratísimas. Un de plástico. Y en estos que hay que invertirle un poquito más. Sí. Eh, porque las venden baratísimas. Luego de que 200 pesos y eso, realmente no vienen siendo. ¿Cuál es el costo de una guasha original? O por lo menos que no sea bueno. Pero que sea bueno. Agárrate el codo. Ja, ja, ja. Ay, tanto. Y la guasha de cuarzo, tengo una de cuarzo rosa y un rodillo igual de cuarzo rosa. Vienen de cuarzo, ¿no? De cuarzo, ¿no? De jaze y no sé qué. Ok. Y este, el mío, si no me equivoco, mi guasha me costó como 520. Ok. Y el rodillo que viene en, uno, uno viene como un cosito más chiquito. Ok. Y otro viene más. Y es como para dar. Ajá, masajito en la piel. Y por ejemplo, ¿cuándo te la haces en la mañana, en la noche o todos los días? Todos los días. ¿Cuánto tiempo? Eh, yo lo hago como 5 minutos. Si no tengo mucho tiempo, eh, 5 minutos darle en la cara rapidito. Igual el rodillo. Ok. Súper rápido. Pero todo el tiempo te lo haces. Si se le ve la piel súper bonita. Ok. Sigamos los consejos. Chicas, todos los que están escuchando, las chicas de piel canela, tomen sus notas porque están súper padres estos tips de mujeres que están todos los días poniéndose bellas, haciéndose faciales, aplicándose productos. Ahorita nos van a decir qué tipos de productos también traen y cómo los aplican, porque pues es súper importante saber eso, ¿no? Exactamente. ¿Qué más? A ver, cuéntenos, ¿qué más? A parte de la guasha, después seguimos con lo de la guasha, porque yo no sabía que era una guasha, dije, se echa la platiquita. ¡Ja, ja, ja, ja! Pero no quería hacer un lavado. ¡Ja, ja, ja, ja! Mientras no digas que si es un lavado de guasha. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Escuché raro, pero así se llama. Así se llama. Y son para hacer lo que son hidroqué. ¿Qué? Es, este, más bien, drenador linfático. Drenador linfático, por lo menos. Ok. Y, por ejemplo, el primer. ¿Este primer para qué sirve? No, nos vamos, nos vamos por partes, ¿no, amiga? A ver. Apenas vamos en la parte del lado de la, el primero, la rutina. La rutina. La rutina, luego el maquillaje, y después viene el primer que va a estar al final. No. No. Es un intermedio. A ver, por eso es lo que voy. Ok. ¿En qué parte entra el primer? Ah, ok. El primer es el puente que va a unir nuestra rutina de skin care con el maquillaje. En medio. Ah, entonces viene. Y diez de noche va entre, bueno, ves primero tu protector solar en el día, tu primer y tu maquillaje. Ok. ¿De noche? De día. 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 Ahorita volvemos, vamos a un corte comercial Y continuamos aquí en El Poder ¡Ando! El Poder Ya estamos de vuelta chicos aquí en Empoderando Con un tema increíble que a todas las mujeres nos debe de interesar Para ponernos guapas y bellas Más de lo que ya estamos Entonces chicas, a ver, nos iban diciendo Que primero el lavado, luego el primer ¿Qué sigue? ¿Qué es lo que sigue? Para que nos pongamos bien guapas Ya después del primer Ya sigue lo que son nuestras bases Obviamente dentro del primer No solamente, ay me duro cualquier primer Y todos me sirven Hay primer que es base silicona Que nos va a ayudar a tener una piel súper Tersa, súper linda Súper parejita Como piel de porcelana Muñequita Hay otros que nos van a servir para cerrar Los poros, para que le den un porito más abierto Lo va a ayudar a disminuir muchísimo Y esto va a evitar que tu base Cuando la pones no se vaya a ver como naranja Ok, la piel como, ok Como con los gritos Con los gritos Y hay un primer, André, con piel de naranja O sea que el primer como que te rellena el No tiene ninguna etapa Oye, ya después el pequeño que te se ve el sol Te lo sella Te lo sella completamente Porque no sé si se han fijado Que hay temporadas en que el porito Sí lo tenemos súper abierto Sí Uno se pone en la base Y uno de cerquita en el espejo Y se le ve Y se le oyudo Entonces el primer evita precisamente esto Y hay otros que nos hacen ver la piel súper glowy Súper luminosa Que también son bastante importantes A lo mejor para un evento de noche O cuando queremos tener un evento natural Cuando también tienes la piel seca ¿No? O que no tienes como mucha grasita natural Ajá, que no tienes como mucha grasita natural El brillo No tienes el brillo Ajá O igual para las que quieren tener como todavía Un brillo adicional Que vieran utilizarlo Yo por ejemplo que tengo la piel grasa Yo eso sí les corro y les huyo Porque si no podía parecer un reflector Ok Padrísimo Entonces son tips chicas Tres o cuatro Son Tres Tres tipos Recuerden No compren el primero que le vende la amiga Y que porque a ella le funcionó No es lo mismo el que yo utilizo O el que yo necesito Claro O el que ustedes necesiten Sí, por supuesto Entonces hay que checar bien Cuáles que más nos conviene ¿Cierto? Ok ¿Qué sigue? Síguelo La importancia de utilizar un maquillaje Como protector solar Ah, bueno Aquí hay que hacer énfasis Porque por ejemplo Ahorita el sol está horrible Está con todo A todas horas nos va a estar quemando Sí Entonces es importante Que ya después de que hagamos Nuestra rutina de skin care Que la hayamos humectado Con nuestra cremita y demás Ahora sí viene nuestro protector solar facial O sea, ese es muy importante colocarlo Ya que nos va a proteger Prácticamente de los rayos en violeta Y este, este obviamente Este te va a tener que retocar Durante a lo largo del día Ese, después del maquillaje No O algo antes del maquillaje Después de lo del primer No Ah, primero va tu protector solar facial Ok Luego, o sea, va tu rutina de skin care Todos tus cero Ok, ok Se mete el protector Se mete el protector solar Sí, sí, sí Y cuando tu prima de día Tu protector solar Tu primer Y ahora sí el maquillaje Sí, perfecto Eso sí Yo fui la que me distraje Oye, no inventes O sea, que si no tienes tiempo Ya valiste Te fuiste como cayó Qué miedo Sí Porque hay rutinas No sé si han prestado atención O estas tendencias coreanas Que se pusieron Ah, sí Que hay 20 mil productos Para la cara 20 mil son como 20 y tantos pasos Ay, y el hombre Tienen que alcanzar hasta los 30 Entonces realmente Si es todo No, no Porque me gustó Claro Al algún momento Lo quise hacer Y dije Ah, no tengo tiempo No, no, no O sea Si eres ama de casa Te puede alcanzar media hora Antes de llevar a tus hijos Y a lo mejor Pero si trabajas Si eres mamá Y eres emprendedora Y ya No te dio tanto Yo siento que Lo que sí No deben de descartar Es que después de que se hagan Una limpieza facial No dejen de proteger su cara Con un protector solar ¿Verdad? Porque es súper Es fundamental Imagínate que Ay, no sé cómo explicarlo Como cuando nace un bebé Y lo pones al sol O sea Tienes la piel súper limpia Súper delicada Claro Súper expuesta Y tú así te sales No, no, no Ya me imagino Pobre piel, ¿no? O sea Las chicharras de mamá Sí Acabas de quitar la piel muerta Y tienes la piel súper nueva, ¿no? Sí Entonces es como que te está la luz Y el Ah, carnet y barco Y entonces a lo largo del tiempo Nos va a ir creando Que las manchas de día Que las manchas de sol Nos vamos a empezar a hacer más Más arrugas Más pronto Exacto Prematura Sí Ok, ok Entonces el uso Del bloqueador solar Diario De lunes a domingo Es fundamental ¿Para qué? Para que no envejezcamos tan rápido O sea Una piel que tú la has protegido Con protector solar Va a verse siempre joven Está padrísimo eso ¿Ven? Se aplica desde la raíz del cabellito Hasta el cuello O sea Te tiene que cubrir súper bien Y las manos Ah, ok En las manos Es una letra Para que las manchas de la edad No salgan rápido Oye, es muy importante Porque también Los hombres Tienen que cuidarse la piel Sí Y normalmente son necios Les mando un saludo a mi marido Que nunca se quiere poner Porque ¿Por qué? Porque también ellos Necesitan ese cuidado En la piel Y precisamente Para que no tengan Las arrugas prematuras Así como nuestro Productor Que dice Que no le gusta Usar sus cosas Y es cierto Muchos hombres no les gusta Yo creo que por la textura Porque sienten menos machos No sé qué sea Pero no les gusta Pero a ver Vamos a hacer una pregunta ahí Existen diferentes tipos De protectores solares Así Unos con Terminado como muy Para la piel sensible Y otros con acabado Para la piel como más seca Más ruda ¿No? O sea Digo yo Sí A ver De todas las marcas Tanto dermatológicamente Ajá O de comerciales Existen para ello Desde las pieles sensibles Desde pieles grasas Piles luminosas Piles de más 50 años O sea Diferentes Texturas Acabados Viene de todo Un poquito en el mercado Ahora sí Si nosotros vamos Con nuestra dermatóloga Ella nos va a recomendar Que es más apto Para nuestro uso Y si no queremos O no tenemos los recursos Para acudir a nuestra dermatóloga Es ahora sí Empezar a darle Las recomendaciones A ganar el producto Y a ver Este dice Que para esto Para esto Para esto Yo que he vivido Con 23 años Con mi propia piel ¿Cómo la conozco? Claro Entonces tú vas probando Poco a poco Y te vas enamorando Ah este bloqueador Si me gustó Pero quisiera esto Esto y esto Además siempre es 100% Recomendable utilizar Los que tienen 50 ¿No? De PFF Mínimo ¿No? Ves el máximo Hace tiempo sacaron Uno del 100 Según eso Te engañaron Y lo sacaron Por poco tiempo Entonces Sí lo sacaron Y era marca No me acuerdo De una marca Muy muy conocida Y yo lo compré Que dije Ser buenísimo Pero lo sacaron Así del mercado Sí porque es mentira Sí porque es cierto Que como De hecho está como Furor y fue noticia Que dijeron No es una total mentira Y creo que por eso Para que no los engañen No existen 50 es el máximo ¿Verdad chicas? Aquí estamos todos En el mismo canal Ahí también Volviendo a la pregunta Era por ejemplo Del bloqueador solar Y también tenemos Fases Que lo contienen Esto no significa Que nosotros Vamos a dejar De utilizar Nuestro bloqueador solar Por ponernos la base No Entonces es nuestro Bloqueador solar Y agregar nuestra base Ahora Es importante Saberlo Los factores Que viene de 50 Más 10 No se suman No nos va a dar 60 Ok Punto importante Porque luego Nos creemos esa A ver Explícanos Entonces O sea De la misma manera Que nosotros Dejamos reposar Nuestro bloqueador De 50 el primero Si Lo dejamos reposar Unos dos minutos Y luego nos ponemos La base O sea Van a hacer los 50 Lismos Y ya Entonces nosotros Vamos a tener Que retocar Con nuestra base Ya sea en polvo Ya sea lo que sea Y ya salieron muchos Entonces Así Pretextos Ok O sea Que hay de todo Para todos los botones Ahora Viene otra pregunta Para ustedes Forma correcta De aplicar el maquillaje ¿Existe? O Es como Varia Como caiga De preferencia Con los dedos De preferencia Con una brocha ¿O cuál es la recomendación? Como dicen El gusto se rompe En género Ok O sea Ahí no hay como Un protocolo No Pero pues Si eres como Muy nueva En esto De las bases O estás pasando De un maquillaje menos A un maquillaje más Yo lo que recomiendo Es Primero empieza Con poquito Y difumina Si no tienes Una esponja Con los deditos Pero de preferencia Cuando con una esponja Mojen su esponja Su beauty blender Mojenla Exprímanla No que quede El 100% Seca Si no El 100% Ajá Si no todo Lo contrario Con un 100% De agua A lo mejor Un 5% Ok Y que pueda sentirse Húmeda Esto para evitar Que la esponjita Nos vaya a absorber En su totalidad La base Y luego digamos No sirve No Ok Exprimirla Que quede Úmeda Y empezar A tomar Eso es para la base Ajá Ok He vivido Totalmente engañada Entonces lo he hecho mal Porque nunca la había mojado No 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 Absorbe todo Amor No Júntate con la chica Y en canela Por eso estamos aquí Para aprender Vamos a un corte comercial Y en un momento volvemos En Empoder Ando En Enfoque Coyotl Creemos en la frase Que nos identifica Ayudar a otros A conseguir sus sueños Para nosotros Conseguirlos nuestros Esto lo hacemos A través de conferencias Talleres Coaching Y muchas otras cosas más Creemos firmemente Que con la colaboración Llegaremos mucho más lejos Y con pasos más firmes Por eso estamos comprometidos A colaborar de la mano Con tu proyecto Queremos ser tu aliado En este camino Lleno de emociones Queremos ayudarte a crecer Y crecer junto contigo Esto es la madriguera Esto es lo que hacemos Y es lo que creemos Esto es lo que somos Esto es Pues estamos aquí de vuelta Como ya habíamos dicho Tenemos diferentes tipos De maquillaje también Y vamos a ver Las formas De cómo aplicarlo De recomendación Que nos estaba haciendo Ale Es que De preferencia Con una esponjita Semi-húmeda Que no se 100% Seca Pero tampoco Que esté 100% Mujer Así para que no Tenga de maquillaje ¿Verdad? Así es A mí también Una manera de aplicarlo Con brocha A mí no me gusta Con brocha Porque yo siento Ella lo crema Con dedos Cada quien está Como de distinto Pero si me preguntaron La mejor para mí Con la esponjita Con la esponjita Yo les voy a decir Bueno, cada quien va a decir Cuál es la técnica Ella dijo que con sus dedos Ella ya dijo que con la esponjita Y yo digo que con la brocha ¿Por qué? Porque la brocha que tengo Es como cavado Láser O sea, no tiene No, no se nota No se nota Está como muy compacta Sí El pelito suave Ok Entonces te das cuenta Que es como una esponjita Pero igual Se siente súper rico Y te pone lo que te tiene que Ay, qué padre Y no absorbe Ah, no es lo mejor Entonces está súper genial Te deja lo que te tienes que dejar Y con una gotita Te pone todo Tú, amiguita Leslie Pues yo Lo prefiero Bueno, es que Yo A ver Déjame tomar Echever Como si les viene a romper Todos los O sea, ella hace lo que quiere Ella empieza con sus rutinas Y usa su Tú, síguelo Más Tú, es tu programa Si hacemos lo que queremos Somos todas las personas Ok Que hace como deben eso Ajá Sí Ok ¿Es una técnica correcta Que yo diga Uy, esta Todo el mundo la hace mal Y esta es la que Cien por ciento se debe de hacer Pues no existe Porque realmente Hay tantas técnicas Técnicas que salen día a día Que tal maquillista Dijo Ay no Yo la tengo La cien por ciento Verdadera Y eso es la que Claro Como la de las cejas ¿No? Que te dicen En un tiempo La tendencia era Tener la ceja bien delgadita Y un tiempo La tendencia era Bien gruesa Entonces son como también Temporadas en las que Uno se acostumbra Se adapta Ajá Y lo que te queda Te lo ajusta Ok Perfecto Lo que yo hago En lo personal Es a veces Lo hago con pura esponja Igual lo humedecida Ya sea con pura agua O igual ¿Con los dos? Este La esponja Con el Fijador de maquillaje Ok Y la humedecimos Igual con fijador Y ya lo aplico Directamente así O igual Aplico la de brocha Y luego esponja Ok Igual tengo el trauma De que De las líneas Con la brocha Ok Pero pues lo que Hay que saber Es una brocha Que venga Completamente Compacta Ok Ya que si vienen Muy sueltas Pues obviamente Lo único que va a hacer Va a ser Es estar haciendo Los líneas Oye Y ahorita dijiste Algo bien importante Que ya se me olvidó No, no sé Sí, porque soy medio Dory Pero bueno No pasa nada La parte de Después del maquillaje El que es el fijador El fijador ¿Cómo se utiliza? Esperen Antes de que digas Lo del fijador Siento que se nos está pasando Una parte que es súper importante Que viene en tendencia Que son los contornos Los contornos ¿Es verdad? Pero los contornos ¿Son antes o después del fijador? ¿Del fijador de maquillaje? Sí, van antes Ok Todo el fijador de maquillaje Está hasta el final Perfecto Para que ahorita nos digas Cómo va y cómo se hace ¿Vale? Va A ver Yo veo Que tú tienes como que Una técnica ¿Técnica de qué? De contorno Ok De contorno Pues Ah, sí, estoy natural No, pues realmente Técnica de contorno Puede ser ya sea En crema O en polvo Lo que yo hago Es Digo, ahorita no tengo Contorno en crema Cuando se nos llega a acabar Por un polvito Pero si no Es crema Y luego el polvo Para sellarlo Ok Lo que hago es A mí como me cuesta trabajo Es De las Me sale Como de las patillas De esta parte de aquí Hacia la boquita Ok Y igual Toda la frente Lo hago Y lo que es De contorno De la mandíbula Ok Yo solo me lo pongo aquí Y ya La nariz Aquí al lado Aquí Arriba Y acá Sí, la nariz La de la nariz Y ahí quienes se la hacen A ver súper afiladita Porque hacen en esta Fase de la nariz Y le ponen aquí brillo Ajá Sí, sí Entonces hay que saber contornearlo Sí Y fíjate que por ejemplo Yo cuando me estoy haciendo Son los contornos Después me pongo el maquillaje Los tapotó Y digo Ay no O sea ¿De qué sirvió que estuviera ahí Como intentando hacer los contornos? Ajá De nada sirvió Eso no me sale No me sale Entonces sí tienes que No sé Hay que cambiar el orden Al final Esos contornos ¿No? Sí 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 Bueno Yo lo hago Es El corrector Ajá Y luego Contorno En crema Luego En mi caso Que no utilizo una bandeja tan pesada Es la base Con polvo Y ya quedó Ajá Ay Esos tips están geniales Yo la verdad que batallo mucho Con los contornos chicas Para que tomen nota Porque la verdad A mí nunca me sale O se me los tapó al final O entonces Los pueden hacer Después de su maquillaje Contornearlo Y sellar con un polvito Translúcido Y después Ahora sí Con el sellador de maquillaje El sellador de maquillaje Ahora sí Correcto Excelente A ver chicas Otra pregunta ¿Qué productos de maquillaje Son los más propensos A causar alergias en la piel? Ah Bueno Ahí casi Casi depende De la piel De la piel Vengamos de fabricar Ok Dependiendo Sí Desde ahí Tenemos que checar Porque algunas nos pueden hacer Los rinels Algunos Los labiales Sí Estelas para las cejas O sea Hay un poquito de todo Prácticamente tienes que conocer Tu piel Para saber más o menos Por dónde va Porque por ejemplo A mí me puede irritar La base que yo utilizo Pero es la mejor Entonces a mí me puede Sentar Una súper económica Claro Entonces ahora sí Dependiendo de cada De cada producto Ahora sí va ¿Y qué recomendación sería Previa? ¿Lo compras Y probarla en qué parte? En la parte de aquí abajito Ok Para que prueben aquí Para ver si son alérgicos Y si no Adelante Y 100% recomendable Utilicen productos naturales Que no tengan conservadores Bueno Que tengan fecha de coagulidad Porque muchas veces Nos ponen una fecha No nos ponen Que tengan fecha de coagulidad Y que duran para toda la vida Eso no es verdad Todos deben de tener Fecha de coagulidad Y expiran en algún momento ¿No? O sea Porque muchas veces No, que mi maquillaje Es de por vida Claro que no No Debe de Todavía no lo inventan Ok Ojalá en algún momento salga Ojalá A uno que te lo ponen Y ya no te tienes Y bueno Ya nunca más No Esa estaría Y vale Volviendo al tema De los productos Que nos pueden causar alergia A mí por ejemplo Los que me han causado alergia Han sido los rimes Los delineadores Y las bases En el sentido de que Alguna base Por a lo mejor Por exceso de alcohol O exceso de algún químico Que tienen Que de algún componente Me ha llegado a causar Rosácea O me ha llegado a causar Mucha irritación en los ojos Entonces es como Yo no utilizo esta marca Entonces no la vuelvo a comprar Digo a lo mejor No sé No es la gran cosa A lo mejor me ha costado 15 pesos 25 pesos Para andar jugando al valiente Y ya dijo A este ya no Ok Me ha costado también Y experimentar con productos Muy caros Donde igual me ha causado alergia Imagínate Y ha sido como Tirar a lo mejor 200 pesos a la basura Porque pues no se los puedo pasar A ellas tampoco Porque ya está utilizado en mí Claro Entonces si es como Estar ahí Investigando Que te puede quedar bien Que te puede quedar mal Sin embargo Los más comunes Que a mí me ha pasado Ha sido esto Y las sombras Ok Las sombras Algunas también me han llegado A causar como Como descamación del párpado Entonces tal vez Lo que tienes más delicado Son tus ojos Entonces debes tener más cuidado Con los productos Que pones en tus ojos Así es Y también por ejemplo Volviendo al tema Perdón De la fecha de caducidad Hay veces que En nuestras paletas de maquillaje Las sombras Por el mismo uso Por la cámara manipulamos Deboramos los números Entonces Sí Es verdad Hay algunas partes De las mismas sombras Que se empiezan a hacer Como bolitas Ajá Ya A la basura Sí Ya Como bolitas O sea La base Está así como Las sombras Están así como licitas Ajá Y también A hacerle como bordecitos Como puntitos Como granitos En ese momento Quieren Tirar Y que le vaya a rasparle Para quitarse Ok Y le voy a echar Alcol Eso Menos Ok Alguna pregunta Chicas Perdón que las interrumpa ¿Verdad? ¿Es recomendable o no Prestarse maquillaje? No Chicas Ahí está Porque luego nos pasamos En maquillaje Y una vez Me ocurrió Usar un rímel De una infección En los ojos Que dije La vida La vida Yo creo que prefiero Quedarme con mis gestiones Como estaban Porque si yo dije ¿Cómo voy a salir así? Tómalo Me da infección En los ojos Y es que a lo mejor A ella Le caiga ese rímel Y a lo mejor A ti no No tuvo que nada que ver Porque a lo mejor Ella no tenga infección Sino que sea el producto Exacto Pero por eso No hay que prestarle Exacto Nada Nada Ni el labial Yo soy como más El rímel Y el rímel Ok El labial Es culpa de mi mamá Que a los dos A mi mami No sé Mis traumas Son por Porque Me ha dicho ¿Qué puede pasar esto? Pero de cierta manera Tiene razón En el sentido De que los labiales No sabemos Si la persona Pueda tener alguna Un herpes Exacto O ni se le detonó Y a ti Al día siguiente La boca infectada Y no sabes Qué fue Y andas allá Averiguando Y pues es por eso Siento más Que es por ese sentido Y más Es como con desconocidas Que las mujeres Estamos viendo Las que te la han Todas Pero platicar Está bien Sí Claro Y ahí está No Entonces eso de Por ejemplo A veces vienen Los frasquitos Que son para rellenar Entonces ¿Qué tan recomendable Es eso? ¿No? O si puede ser Solamente que pues Lávenlo bien O desinfectenlo Y ahora sí otra vez Porque hay productos Que se rellenan Como Como las cremitas No sé si Ah bueno Si tú lo vas a utilizar Yo en ese sentido Si lo lavo bien Y si va a ser La misma crema Porque tengo ahí Como el ¿Cómo se le llama? El resumen El resumen Como el resumen Sí Lo lavo bien Le pongo un poquito alcohol Lo deje seque Y luego ya Ok Perfecto Ahora sí Perdón Es importante eso En cuestión de las sombras Ahora vamos viendo Las fechas de caducidad En un rime O sea No vamos a esperar A que se nos seque Ni nada De ello Creo que la vida Es como de seis meses Seis meses más o menos Más o menos Sí Y vamos Y es lo que te lo echabas Antes Exactamente Y también En un avión Es lo mismo Una vez que nosotros Veamos Perdón Que tiene bolitas Que su color cambia Que su color cambia O sea Todo es a la basura Todo mejor A que tengas al rato Alguna situación en tu piel Ajá Exacto Que le va a salir más caro Sí, sale más caro el dermatólogo Que comprarte otro Bueno, pues Está buenísima esta plática, chicos Ahorita continuamos Y volvemos en tu arte comercial Regresamos Este es nuestro foro Un espacio creado Específicamente Para ello Contamos Con equipo De sonido profesional Con micrófonos De mano De solapa Y de diadema Para que elijas El que más te gusta Puedes hacer Cursos Talleres Conferencias Presentaciones Y todo lo que se te ocurra La sala La sala se puede configurar Según lo requieras Puedes hacer uso de ella Desde una hora Hasta todo el tiempo Que necesites También se incluye El servicio de Coffee Break Para los asistentes Bueno, estamos de regreso Aquí con nuestras amigas De piel canela Unas chicas súper talentosas En esta Y bueno, más bien dicho Talentosas Y conocen Conocen al principio De todo lo que es El maquillaje De cómo cuidar tu piel De la belleza De las tendencias Está súper genial Y yo creo que es importante También Ya tomar ahorita Pues uno de sus productos Para ver Cuáles son los productos Que más les gustan Que más utilizan Que más se venden ¿Por qué no? Entonces, a ver chicas Platíquenos un poquito De sus productos Que traen Porque traen muchos Entonces, nada más Así como Cada una Que nos inscione El que más le gusta O el que más utilizo O el que más vende ¿Cómo ven? A ver Bueno, yo voy a tomar dos Muy bien Natalia, vamos a comenzar contigo Sí, ya eligió A ver Ok, mira A mí me gusta Siempre que Tengo un trauma Ahora sí Con quien está por ahí Déjenme comenzar Entonces ¿De qué va? No me gusta Solarme mucho No me gusta Quemarme demasiado No, ¿a quién le va a gustar? O sea Tenir a mí la piel Así como de De más Fuera de mi tono Ya me hace Tipo de no Mancha Ya no me queda Ya no me queda Bien el labial Ya no me queda Bien la ropa O sea, me vuelvo Ok El producto que yo agarré Es este Es un Un exfoliante de arroz Es aclarante Ok A ver Pasan a los Platíquenos de Este es una Una maravilla Realmente yo lo utilizo ¿Es como un polvito? No Si quieres saber Está granuladito Exactamente Es un gel con granulito Ok Granulado Ok Granuladito 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 Huele rico Finamente granulado Huele bien Esco, ¿no? Es algo así Bueno, a mí casi no me gusta El olor El aroma Pero la textura Pero la textura El resultado es una maravilla Es una maravilla Yo lo utilicé más o menos como un mes O la mitad de un mes Y revolví O sea, volví a mi tono Padrísimo Entonces, a mí me encantó Y ese es el de confianza Y tengo también la rutina completa De esa misma marca Que todo es de arroz Jabor Serum Tónico Exfoliante Exfoliante De todo Y todos los botes Y fíjate que es la primera vez que veo Bueno, más de hecho Exfoliantes hay un montón Y todos son granulados Pero del arroz Yo lo había visto en polvo Como que lo mojabas Pero en piel no lo había visto Y es una maravilla Te lo juro O sea, no te maltrata la piel No te la de agilita Delicado Es delicado Ajá Me encanta Y me encantó a mí Y el segundo producto Ajá Este es un Hidratación Ajá Este como Es un aerosol Ok ¿Este para qué sirve? Y este Nos ayuda Aparte de que nos brinda Hidratación a la piel Nos tiene como Tener una capa blanca Que nos ayuda A proteger nuestra piel Es como si estuviera bloqueador ¿Qué es? ¿Como un primer? No, este es como para ¿Aerosol y te lo pones? Ah, ok Te pones un tantito a la cara Y ya A ver, pasa Y tiene bloqueador Sola Y también tiene bloqueador Deep Hidratación O sea, hidratación profunda Muchos han de pensar Que no probamos los productos Realmente Que las pila y todo lo demás Pero nosotros somos nuestro propio conejillo De ideas Y es como A ver, tú proba este Tú proba este Y al tanto tiempo Es como ¿Qué tal te salió? Y después es como Si son cremas Es como Gírala tantito O sea, la cambiamos Para ver cómo nos funciona En cada una Y o sea, las tres Siempre lo prueban Todo Bueno, cuando quieran invitarnos Podemos ir ahí Y probamos Tampoco no Sí, que nos hagan una demostración De lo que sea ¿Verdad? ¿Cuál otro? A ver, cuéntanos Y aparte, espérame Tiene vitaminas Aparte Ok Ok Esli, a ver Te cuéntanos Muy bien Bueno, pues yo tengo varios productos aquí Digo, todos son mis favoritos Y no porque yo sé de piel canela Pues como lo mencioné hace el momento Para mí es muy importante cuidarme la piel Por lo que, pues para mí es importante un exfoliante Este exfoliante es de rosas Huele muy, muy rico A ver La verdad es que a mí me... ¿Viste? Ese viene, ese ya Ahorita viene saliendo Porque obviamente no huele No huele Me han engañado Rosas Y las rosas son así ¿Lo quieres oler? Me las quiero comer Díganme No, no, no Como que vinculas Pero ese a mí me encanta Porque pues también es muy importante para mí Esfoliar la piel Ok Esa a mí me gusta Y viene para la carita O igual para todo el cuerpo O sea, es específico para cara o todo el cuerpo Ajá Tres en uno Este es tu aspecto Facial rápido Exacto Guau Cada cuadro recomiendan hacer una exfoliación Yo lo hago Pues ahora sí queda que tengo tiempo Pero lo más O sea, lo mejor es Mínimo tres Cada tercer día Chicas, cada tercer día Es importante hacer la exfoliación Imagínense ya tres pasos en uno O sea, la verdad es que a mí me quita Más bien dicho Me ayuda mucho Porque como no tengo tanto tiempo De estarme haciendo las exfoliaciones Entonces es un producto mágico Sí, yo lo hago Importante Ayuda bastante con los tiempos Luego pues ahora Esta es una licencia de colágeno Ok Este también es muy importante Pues obviamente pues la cuestión de los serums Que pues no sé Yo soy loca por los serums Entonces serum que me digan Serum que yo me lo voy a apuntar Vitamina C Decían que los de vitamina C solo por la noche En la noche Ok Sí, este tiene vitamina C Ok Y pues obviamente un limpiador facial muy importante Este que trae cepillito incluido Realmente ayuda muchísimo Porque ya no tenemos que estar de que Ah, el cepillito se me olvidó O cosas así Y ya carga uno con este Y ya lo traes Lo pones y cepillas Es un ente ¿Cómo te digo? ¿Mita? ¿Qué quieres? Limpiadora Ajá ¿Qué pasa? Ya viene con el cepillito Miren Ah, super Aparte me gustan las maquillas ¿Y quieres? ¿Lo hago para que lo puse? ¿Sí? ¿Ya? ¿Cuál otro? A ver, este año nos salgo más, chicas Miren, es una espuma Y trae su cepillito En forma de corazón Me encanta Ay, por mí No hay más Mira, mira ¿Qué más? Y bueno, ya Dijo Leslie Dijo Natalia Ahora Yo últimamente me he estado como más Metiendo también en los cernos Y las cremas Estoy experimentando un poco con todo Entonces ahorita mi favorito es el retinol Ok Este es uno Bueno, hay diferentes A mí me gusta este Porque nos ayuda también a disminuir la línea de expresión Nos ayuda con las manchas Este tiene también ácido hialurónico Es un retinol Igual este va por las noches Ajá Ese también va por las noches Solo por las noches Porque como son antioxidantes que tienen vitaminas Pueden llegar a manchar con el sol en el día Entonces solo por las noches Retinol Te la pones en la noche En la mañana te bañas Si te haces tu lavado facial Y ya En la mañana me lavo la cara Y luego muy mejor Te meto Ok ¿Me trae también vitaminas? Sí, también trae vitaminas Vitaminas, ácido hialurónico Está súper genial Está muy completo Este Este otro Este es como un hidratante Ok Este me gusta bastante Porque deja la piel súper suave Este con ácido hialurónico La deja luminosa Y sobre todo cuando no he tomado tanta agua Porque lo siento A pesar de que estoy de piel grasa Cuando no he notado que mi piel no está en su punto Este me ayuda a sacarle adelante Y veo que dice antiarrugas ¿Cuántos años tienes en la noche? 30 Ah, ok Es recomendable utilizarlo de los 25 en adelante Sí, de los 25 en adelante Y como Mamás chavarrugas Bueno, ya no estamos tan chavitas Sí Utilicenlo para que no tengan las arrugas Y bueno ¿Y en qué momento se pone ese? En la noche también Este en la noche Yo lo que hago es ponerme Lavarme la cara Eso Utilizar un tónico Este de aquí que tenemos Increíble Tenemos aquí un tónico Lo que nos va a hacer el tónico Una vez que nosotras nos desmaquillemos en la noche Pasamos un pato humedecido con este Y nos va a terminar de retirar todo el maquillaje Que la toallita no pudo quitarnos Entonces nos lo aplicamos Lavamos la cara Volvemos a pasar el pat Para con el producto igual ¿Esto qué es el tónico? Este es un tónico ¿Cuánto está buenísimo? Sí, parece una cajita de leche Tónico Ok, perfecto Y bueno, ya corporalmente Ah, mi tónico Me va a tener la piel suave Ah, sí Yo se lo he visto La loca de los ex folientes Soy la loca de los ex folientes Mis folientes no pongan Yo me volví nada más local Cuando vi el 3x2 En famosa tienda naranja Y así es foliando Es foliando Es foliando Estas son de todo el cuerpo Ajá, de todo el cuerpo Entonces este Coco Sprung Wash De Victoria's Secret Sale bastante bueno Huele riquísimo A ver, pásenla para olerla ¿No te puedo oler? Sí, sí La dejo La dejo súper suavecita Entonces para mí Es importante tenerla Y el de todo el cuerpo Es muy suavecito El chico que No, no, no El chico que sea su novio Ya me lo imagino Y no como ver con eso También Les folientes Deja la piel oliendo Súper riquísimo Cuando nos acabamos de bañar Pero también es importante Cominar la crema Con una nutrición Manejamos no solamente Pink Que es como su marca O marca hermana De Victoria's Secret También manejamos Victoria's Secret Ay, huele riquísimo Y este Huele riquísimo También son totalmente originales Nos han dicho Eso que va a decir Ale Para que sepan No nos engañen Porque eso lo aprendí El día de la expo ¿Cómo saber cuánto es un producto original? Original Pongan atención Que no compran en cualquier lado Y les pruebo Porque muchas veces Se confunden El hecho de que nosotros Tengamos las dos lunes Tan baratas Y piensan No, ya es réplica Es cóclica Sí Pero ahorita Era muy importante Lo que les voy a decir Ale Les vamos a tener Las dos Las dos lociones Originales Originales Es importante La primera es Si te dicen Cuenta 90 pesos Es original Checa Le trae el número de serie Sí, sí es cierto La parte del tapón Trae tres numeritos Que nos muestran Que son originales Las copias Las baratas Las de 90 también Ok Ok ¿Qué otra cosa? Cuando uno lo agita Si tú lo agitas La original No sé qué sería en cámara Las burbujitas Desaparecen Ok Entonces Tu piel Cree espuma Y desaparecen inmediatamente Ok Esa es la forma De saber que es original Esa es la forma Que son originales Es un excelente tip Si no son originales La vas a agitar Y se le va a traer espuma Como si tuviera Shampoo o jabón de trastes Y no se le va a deshacer En un buen ratito Entonces las originales Lo agitas Y se les hace Algo que a veces Uno desconoce Sí, claro También físicamente Las tapas Las tapas Son muy parecidas Sin embargo Son menos Dentas Como huecas Ajá Son más huecas El cinturón Es más grueso El de la tapa Este cinturoncito negro Es más grueso La tapa viene más amarilla Hasta las letras Vienen No vienen tan exactas Como en la tapa original Bueno pues ahí lo tienen Ya escucharon a Ale Ya escucharon a Natalia Ya escucharon a Leslie Ya tuvimos muchos tips de maquillaje Ya tuvimos Cómo manejar Cómo más bien dicho Preparar nuestra piel Cómo nutrirla Cómo maquillarla En qué momento utilizar el bloqueador En qué momento sellar En qué momento poner el contorno de ojos Son temas súper importantes Que a nosotros como mujeres Nos interesa Claro Y que aprendemos Pues solamente con estas chicas Con estos tips O como dicen ellas Hasta que no se prueba un producto La verdad que estuvo genial Llegamos a la conclusión De que todos debemos De conocer nuestra piel Así es Porque todos somos diferentes Y cómo cuidar O cómo saber Si nuestra piel Es alérgica también A un producto Pues hasta que no lo utilicemos Hasta que no veamos Si el producto es bueno para nosotros A lo mejor a la amiga le cae bien A mí no me va a caer bien Pero para eso Están una variedad de productos Que también manejan aquí En Piel Canela Solo voy a estudiar las chicas Rápidamente Porque ya acabamos con este programa No estamos muy contentas De que las tengamos aquí De que nos tuvieramos aquí Cuéntanos rápidas Redes sociales Y en dónde pueden encontrarlas Ok En Facebook Estamos como Piel Canela Punto SJR Tal cual En Instagram Es Arroba P Punto Canela Y un bajo SJR Y pues realmente Nos pueden encontrar En Pazares Aquí en San Juan Y en Tequizquierda No estamos en un lugar físico Por el momento Esperemos próximamente Ya inaugurarlo Pero en redes sociales Ahí nos pueden contactar Y estamos a la orden Perfecto Pues no se lo pierdan chicos Síganlas en redes sociales Les interesa productos Mándenles mensaje Mándenles a su teléfono Un Whatsapp Para que compren Productos buenos De calidad Y aparte que las pueden asesorar ¿A poco no? También están en zona Linaje Linaje zona Perdón En el spa Linaje zona Así es Bueno próximamente Próximo miércoles Vamos a tener un programa También súper especial Donde estamos haciendo Colaboración Con Natura Con Terramar Con Peter Ware Con Say2 Y bueno No se pierdan El próximo programa Los esperamos Todos los miércoles A las 8 Y bueno Muchísimas gracias Por estar aquí Les mandamos saludos ¿Quieren mandar saludos rápidamente? ¡Ah! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! Les mando saludos A mi marido A mi hija A toda la familia Los quiero Los amo Y a las personas del trabajo Ustedes niñas Mándenles a las personas Bueno A todas nuestras clientecitas bellas Que siempre están Nuestros fans ¡Cla! ¡Cla! Gracias Gracias chicas Nos vemos próximamente Muchas gracias por acompañarnos Estuvo increíble Los tips Espero que todas Se hayan anotado Y a lo mejor Algo nos cayó el 20 Que estamos haciendo mal Hay que modificarlo ¿Y dónde estamos chicas? ¿Estamos en poder? ¡Ando! Gracias Nos vemos Adiós